Mi vida alegre, el Señor está cerca, mi vida alegre, el Señor está cerca, mi vida alegre, el Señor viene ya, y nos salvará, y nos salvará, y nos salvará. Mi vida alegre, el Señor está cerca, mi vida alegre, el Señor está cerca, mi vida alegre, el Señor viene ya, y nos salvará, y nos salvará. Y nos salvará, y nos salvará, y nos salvará, y nos salvará. Y nos salvará, y nos salvará, y nos salvará. Y nos salvará, y nos salvará, mi vida alegre, el Señor está cerca, mi vida alegre, el Señor viene ya, y nos salvará, y nos salvará, y nos salvará.